Hola que tal amigos como estan bienvenidos soy José Rey como siempre teniendo toda la información al momento y actualizada Hoy les traigo un par de noticias que creo que les va a explotar la cabeza Así que amigos no me enrolo mas y vamos con la intro Hola que tal amigos como estan espero que estén muy bien soy José Rey como siempre teniendo toda la información al momento y actualizada Si eres nuevo en el canal y quieres por supuesto pues estar actualizado de todo el acontecer de fútbol nacional legionarios y mas estas en el lugar correcto Así que te invito a que dejes un buen like y que te suscribas al canal mucha gente pero mucha gente me esta viendo amigos y la verdad es que nos estan suscribiendo Así que por favor mientras mas me apoyes suscribiéndote al canal me vas a poder apoyar a que me vean mas gente Y si tu conoces a alguien que le gusta este hermoso deporte por favor coméntale a mi canal y pásale toda la información Y pues bueno no me enrolo mas y vamos a darle duro con la intro Bueno amigos hoy les traigo acerca de tres rumores que estan sonando cada vez mas fuerte y que van tomando mucha relevancia El primero es el Salamá Martínez rumbo a Asia Así como lo escuchan el Salamá Martínez pues tendria lo que es una oferta por parte del continente asiático Específicamente en Indonesia el delantero de 29 años de edad actualmente juega en la liga nacional en el equipo de Guastatoya Donde pues ha alcanzado el triunfo ganando varias veces el campeonato local En una entrevista hace un par de semanas el jugador mencionaba que ha tenido ofertas de la USL Pero que por temas económicos no ha podido acceder a estas ofertas Ustedes lo pueden ver hace unos videos en el canal Y pues ahora a Luis Martínez se le abre esta oportunidad en Indonesia A la cual se le ha preguntado hoy en rueda de prensa y el no ha querido responder nada Simplemente ha especificado mis agentes estan trabajando para una mejor opcion para mi Luis Martínez suena con mucha fuerza para equipos capitalinos como comunicaciones o tambien municipal Sin embargo el en varias ocasiones ha expresado su deseo de salir al extranjero Y desde aquí esperamos que eso pueda hacer que de verdad el pueda salir al extranjero Y así pueda ser totalmente afianzado como el legionario El lo reconoce sabe que tiene una edad y que es el ahora o nunca Que el se juega ahora o nunca el ser un legionario Así que Luis Martínez le deseamos todo lo mejor El tiene ventaja de salir a Estados Unidos porque tiene pues pasaporte estadounidense Y pues por allá se le haría más fácil trabajar Recordemos que todo eso tiene un visado Entonces esperamos que pronto podamos tener más noticias de Luis Martínez Por otra parte Marco Domínguez el pitbull Un jugador que esta temporada en Antigua Guatemala se vio muy marcado por ciertas acciones Donde se veía retratado Recordemos que él venía saliendo de una lesión Y quiera que no pues el volver a estar al 100% le ha costado En las últimas fechas se vio bastante bien Y pues hay cierta incertidumbre en el equipo de Antigua Guatemala Porque lo están situando a Marco Domínguez en la órbita de Municipal El equipo capitalino estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico Por traer al contención Marco Domínguez Sin embargo él en una entrevista hace poco a Antigua Sport Explicaba que su deseo era volver a Canadá Recordemos que el guatemalteco tiene ascendencia canadiense Y pues su deseo era volver a Canadá A ser legionario y poder estar en una liga que él ya conocía Sin embargo este interés de Municipal Podría estar estorbando un poco en la cabeza al jugador Y podría incluso convencerlo en que se queda acá Guatemala Muchos han pensado que es una mala idea Porque realmente él está acá desde hace muchos años Su deseo es salir al extranjero Y tiene buen nivel para representarnos Esta información es vía el Tiki Taka Por otra parte amigos Hoy se jugó lo que fue un partido de preparación Por parte de la Sub-20 femenina ¿Y esto por qué José Erra? Bueno, muchas personas me han dicho José Erra es que no se está trabajando en canteras ¿Por qué se está yendo a rogar a jugadores Que no son 100% guatemaltecos? Y es porque anteriormente no se estaba trabajando En fuerzas menores Ahora se ha visto una mejora por parte de la Fedefut Trayendo microciclos Y este microciclo fue un partido amistoso Entre la Sub-20 nacional contra el equipo de Municipal Este partido amistoso terminó por un total de 3 a 2 A favor de las chicas de la Selección Nacional de Guatemala La verdad fue un partido muy vistoso de ida y vuelta La verdad me disfruté el partido Lo estuve viendo Fue muy bueno Y saben que a mí me gusta más Que ahora se está transmitiendo varios partidos de la Liga Femenina Y también estos amistosos de las selecciones inferiores Y creo que están desarrollando bastante el fútbol femenino Estas acciones André Álvarez por su parte hizo una anotación Y así fue como se coronaba Guatemala con el triunfo En este partido tan difícil Que la verdad poco a poco se va viendo los efectos de los microciclos Porque las chicas se conocen cada vez más y más Quiero aclarar algo amigos Porque muchas personas me lo han preguntado Y es que realmente el Chucho López va a estar para junio Esto en relación al video que hice anteriormente Y les quiero aclarar mis amigos que el Chucho López Si cumple los procesos no estaría para junio Recordemos que él se lesionó el 14 de abril Entonces este 14 de mayo cumpliría un mes después de su lesión Pero a Chucho López lo operan hasta el día 16 de abril Entonces prácticamente el 16 de mayo cumpliría un mes El 16 de junio cumpliría el segundo mes de recuperación Y el 16 de julio cumpliría el tercer mes de recuperación Todo se espera que el Chucho López pueda recuperarse de 3 a 4 meses Si se recupera 3 meses lo vamos a poder ver ya participando Empezando a trotar, empezando a hacer trabajo específico El 16 de julio Si no llega a ser así Lo estaríamos viendo hasta el 16 de agosto Que es el cuarto mes que se estaría viviendo Yo aún no tengo enterado si la siguiente fecha FIFA Es en agosto o en septiembre Por eso les he mencionado en los comentarios Que quizás el Chucho López estaría hasta agosto O a la fecha de septiembre Pero también viendo cómo son las fechas del campeonato mexicano Podríamos analizar que si el Chucho López se recupera en agosto En las primeras dos semanas o la primera semana de septiembre Podría estar teniendo participación Quiero aclarar estas cosas para que ustedes estén tranquilos Mis amigos Y que así puedan seguir disfrutando de mi información Les agradezco todo el apoyo Te despido que te suscribas al canal Y que por favor nos ayudes a compartir el contenido Nos vemos mañana Que Dios te bendiga Chau